Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando llena cuatro bolas, te vas a bailar el sol de las popedoras. Cuando vayas al patajo, te te canten dos naciones, como pase mi María Chizón de México, señores. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de policera, hueles al guía, que rosa, que rosa, que rosa, que rosa. A ver, de cara fresca, de pelo sol, guadalajara, guadalajara, y sabes la suerte de rapuñada. Guadalajara, Guadalajara. guadalajara, 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 guadalajara. Gracias por ver el video.